El proyecto de desarrollo local habanero La Bótica de la Abuela apuesta por prácticas agroecológicas para la promoción de la medicina natural tradicional. Sus productos bionaturales ya tienen presencia en Matanzas. El proyecto de desarrollo local La Bótica de la Abuela, dedicado al procesamiento de plantas medicinales, aromáticas y condimentosas, promueve sus producciones en la provincia de Matanzas. La Bótica de la Abuela ofrece productos bionaturales a consumir en infusiones, decocciones y algunos de uso tópico para el tratamiento de diferentes afecciones. Los productos líderes son los de problemas respiratorios y problemas digestivos. Tenemos un producto respir que realmente abarca toda la sintomatología respiratorios y tenemos un digestivo que realmente cumple su función. También tenemos un porciento importante de plantas aromáticas, independientemente de las medicinales, son plantas aromáticas medicinales y un porciento importante de plantas que también tienen la función de condimentos como la cúrcuma, jengibre, la menta que sirve para los dulces. Tenemos el sazón completo o sazón bionatural, tenemos el orégano y otras especies que realmente son medicinales y son condimentosas también. El proyecto de desarrollo local La Bótica de la Abuela tiene su sede en la finca de plantas medicinales del Ministerio de la Agricultura, ubicada en el municipio Banero, La Liza. A partir del cultivo agroecológico, impulsa sus producciones bajo la premisa de hacer ciencia desde la tradición y contribuir a la salud del pueblo. Desde Matanzas, Aili Domínguez Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.